Un error lo llevó a caer dentro de ese estanque y lo vemos aquí, quedando en esta incómoda situación, allí en Tierra del Fuego 2800. Los vecinos llamaron a los bomberos de Guay, también vinieron efectivos de la dotación de Bahía Blanca, y se acercó una maquinaria municipal. Entre todos, con mucho ingenio y algo de arrojo, buscaron la forma de hacerlos zafar de esta incómoda situación. Un primer intento de hacerlo salir por sus propios medios, como vemos por las cuerdas, no dio resultado. Así que se improvisó esta cama, pero claro, había que ponerlo. Para ello, Néstor Magno se metió dentro del estanque para poder ayudar a la maniobra. Lo acompañó otro efectivo de los bomberos de Bahía Blanca y después acercó esa maquinaria, esa grúa, esa excavadora municipal, con la uña, tomaron justamente esa cama para levantarlo y sacarlo de la situación en que estaba casi semisumergido el caballo. Por supuesto, cuando zafó de la situación, no había quien lo parara. Y poco después, Néstor Magno comentaba cómo había sido este operativo. ¿Costó el rescate? Sí, afortunadamente, bueno, trabajamos en conjunto con la gente de Bahía y afortunadamente había una pala de la municipalidad trabajando cerca, así que nos ayudó mucho para sacar el animal. Igual muy valiente, te metiste en este tanque. Sí, bueno, en compañía acá del compañero. ¿Tienen idea cómo llegó el caballo ahí? No, no, aparentemente, bueno, le dan permiso para que pastoree en el sector y, bueno, es un animal. No se ha dado cuenta y cayó dentro del... Me contaban que no es la primera vez que caía en el tanque. No es la primera vez de este animal. Sí, es la primera vez de este animal. No es la primera vez de otros animales. Sí, sí, sí.